Cuando me siento a tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deba porque llegaste a mi vida Como si estuviera así Si yo buscame y me diga Y yo no lo pedí Solito me llego Y valiéndole así Tu regalo de Dios Destinado para mi Voy a hacerte el encargado De cuidar por siempre Y nada te falta Mi único vida Para hacerte muy feliz En las buenas y en las malas Estaré contigo Para lo que necesite Pase lo que pase Voy a estar ahí A recompensa para mí Y mira tu linda carita Sonreír Para que ese corazón sea para mí Como si estuviera así Si justo a mí me dio Y yo no lo pedí Solito me llego Y valiéndole así Tu regalo de Dios Destinado para mí Destinado para mí Voy a hacerte el encargado De cuidar por siempre Para lo que necesite Y mi única misión Será Hacerte muy feliz En las buenas y en las malas Estaré contigo Para lo que necesite O hacer lo que pase Voy a estar ahí A recompensa para mí Y mira tu linda carita Sonreír Un abrazo, güey Señor